¡Hola amigos! Hoy hablaremos sobre la población del Tahuantinsuyo. En su época, de máxima esplendor, el Tahuantinsuyo tuvo una población entre 10 y 12 millones de habitantes. En su mayor parte de personas de raza quechua, aunque también se incluían los Koyas o Aymaras en el altiplano, y los Yungas en la costa. La capital, y principal centro del imperio era el Cusco. Cusco, que quiere decir, ombligo o centro. Y estaba considerada como una de las urbes más grandes, y más bellas de América precolombina. Se calcula que, en su periodo de mayor acogeo, el Cusco llegó a albergar hasta 50.000 habitantes. Sigue aprendiendo sobre historia, comparte y suscríbete a nuestro canal.